Sí, sí, podría haber sido un poquito peor el resultado, pero bueno, este equipo se caracteriza por pelear hasta el último minuto y bueno, nos llevamos de regalo un golcito más para estar solamente uno abajo y allá en el bajo poder ganarlo. La verdad que estaba pesada la cancha y ellos tienen jugadores muy rápidos, donde creo que sacaron un poco de ventaja ahí con la velocidad de los extremos de una cancha tan pesada, pero bueno, pudimos aguantar bien, lamentablemente, bueno, sabemos qué pasó con Curi, que se sintió un poquito de lisquio, espero que no sea nada, pero después el resto terminó bien y bueno, prepararse bien para la vuelta, que en el bajo tenemos que dar la vuelta. Sí, sí, yo creo que la mejor versión de Curi en este partido fue los últimos 15-20 minutos, la verdad que nos costó entrar en partido, luego de estar de 2-0 abajo pudimos encontrar el descuento y creo que a partir de ahí, hasta que se terminó el primer tiempo, podríamos haber empatado, pero bueno, como te dije, fue un partido difícil y creo que no es un buen resultado que nos llevamos, pero tampoco es tan malo. No, con tranquilidad, con tranquilidad, como trabajamos durante todo el año, confío mucho en este equipo, en el plantel, mis compañeros la verdad que dejan todo en cada minuto, eso me da mucha tranquilidad, así que sin volverse loco, yo creo que nos podría jugar en contra, querer ganarlo como sea, en el bajo, salir a lo loco, hay que trabajar el partido y lo vamos a poder dar vuelta. ¿Qué discusión? No, que confía, que confíe ciegamente en nosotros, que vamos a hacer lo posible para poder ascender, es el anhelo de todos nosotros como el de ellos.